con lo de físico-química, con el curso. Si no me equivoco, la clase pasada estuvimos viendo los gases reales y vimos la ecuación de un ejercicio utilizando la ecuación de Van der Waals. Y bueno, este ejercicio también se comparó con el gas ideal y vimos que hay alguna diferencia. Bueno, otra ecuación que vamos a estar viendo, que vamos a abordar, es la que les estoy poniendo ahorita en la diapositiva. ¿Sí le aparece ya la presentación, jóvenes? ¿Sí? Bueno, entonces esta es la ecuación virial de estado. Y bueno, voy a dar un poquito de qué trata esta ecuación. Y otra forma de representar a los gases no ideales es la ecuación virial de estado. En esta relación, el factor de compresibilidad se expresa como una expansión en serie de potencias inversas del volumen molar. Acuérdense que estaba una ecuación que Pb igual a ZnRT, ¿verdad? Que cuando Z era igual a 1, es como un gas ideal, ¿no? Que se comportaba como una ecuación del gas ideal. Y pues bueno, en este caso, el Z se desarrolla, ¿verdad? Y ahí nos están diciendo que se expresa como una expansión de serie de potencias inversas del volumen molar, ¿no? Que sería esta expresión que está aquí. O sea, Z sería igual a 1 más B sobre volumen molar, más C sobre volumen molar al cuadrado, más D sobre volumen molar al cubo, ¿no? Y así sucesivamente. Eso quiere decir serie de potencias, ¿no? Inversas. Con B, C y D se conocen como segundo, tercero y cuarto coeficientes viriales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El primer coeficiente virial es 1. O sea, este 1 es el primer coeficiente virial, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente coeficientes viriales, ¿no? El segundo y el mayor coeficiente virial son independientes de la temperatura. En el caso de un gas ideal, el segundo y el mayor coeficiente virial son cero, convirtiéndose en la ecuación de los gases ideales, ¿no? Ok. Este, pues bueno, sabemos que si el B, los coeficientes viriales B, C, D y así sucesivamente son cero, pues vamos a llegar a que 7 es igual a 1 y que sería igual a la ecuación de los gases ideales, ¿no? Y comúnmente, comúnmente con expresar solo el segundo coeficiente virial, o sea, el segundo y mayor coeficiente virial, con eso es suficiente, ¿verdad? Ya los otros términos, o sea, donde aparece el tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente, me dan más precisión, pero lo que representan es muy poco en valor, ¿verdad? Entonces por eso casi siempre se dice que hasta el segundo es suficiente, ¿no? Y tenemos una forma alterna de la ecuación virial, es la que proporciona una expansión en serie del factor de compresibilidad en términos de la presión. O sea, algo similar a la ecuación que tenemos aquí arriba, la podemos expresar, pero en función de la presión, ¿verdad? Y va a ser 1 más B' por P, más C' por P cuadrado, más B' por P al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Debido a que la presión y el volumen están relacionados, pues no es sorprendente, ¿verdad? Que existan relaciones entre B y B', o sea, B expresado de esta manera, utilizando el volumen molar, o B' de esta otra manera, utilizando la presión, ¿verdad? C y C', y así en adelante. En cada ecuación, los valores de los coeficientes disminuyen rápidamente. Por ejemplo, a presiones de 10 atmósferas, solo necesitaremos incluir el segundo término provisto, siempre que la temperatura no sea muy baja. Entonces, como les estaba adelantando, casi siempre, solo con agarrar el segundo coeficiente virial, virial, perdón, es suficiente para que nos dé una muy buena precisión al utilizar estas ecuaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencia habría entonces entre el B y la B'? ¿Qué diferencia habría, jóvenes, en cuanto a B y B'? O sea, como por ejemplo, cuando nosotros estemos utilizando esta ecuación virial, ¿verdad? Y me digan, bueno, tenemos el segundo coeficiente virial, ¿cómo voy a identificar o cómo pudiera yo identificar si la fórmula que debo utilizar es en función de volumen molar o en función de la presión? ¿Qué se les ocurre o qué sugieren o qué piensan? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a tratar de verlo pues con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo ahí, a lo mejor ahí no queda del todo preciso lo que quiero, la pregunta que estoy haciendo, ¿verdad? y a ver si de aquí ya se plantea mejor. Bueno, en este ejercicio nos dicen, calcule el volumen molar del metano a 300 Kelvin y 100 atmósferas, dado que el segundo coeficiente virial de ese gas es menos 0.42 litros sobre mol. Compare sus resultados con el que se obtiene al utilizar la ecuación de los gases ideales. Bueno, entonces, ¿cómo procederíamos o cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿Alguien? ¿Qué podemos hacer? Bueno, es obvio que voy a utilizar alguna de las ecuaciones, ¿verdad? La ecuación virial de estado. En la diapositiva de atrás tengo estas opciones, ¿verdad? ¿Cuál de esas opciones puedo utilizar, jóvenes? O pudiera utilizar. ¿Cuál de esas? La de arriba, o sea, Z expresada con el factor acéntrico expresado con el volumen molar o expresado con presión. ¿Cuál de esas dos primero? La que contiene el volumen molar. ¿Por qué? Si nos puede decir por qué, por qué este, es, esa su respuesta, ¿cómo, cómo se imagina o por qué dice que esa es la buena, vaya? Porque están preguntando sobre el volumen molar. El volumen molar, ok. Bueno, sí, ¿verdad? Pero, eso sería para cuando estemos implementando la, la, el volumen, vaya, pero, o sea, sí lo necesitamos, nada más que, qué necesitamos para estas ecuaciones, para las primeras dos ecuaciones, para calcular el Z, vaya, en estos casos, ¿qué necesito saber? Necesito saber los coeficientes viriales, ¿verdad? Que, si escribo el coeficiente virial como el de, como la ecuación de arriba, si utilizo la ecuación de arriba, ¿qué unidades debe tener este segundo coeficiente virial? ¿Qué unidades debería de tener este segundo coeficiente virial B? B mayúscula, B, B la biodentana. ¿Unidades? ¿Este uno tiene unidades? ¿Este uno tiene unidades, pobre? No. Es adimensional, ¿verdad? Por lo tanto, si este es adimensional, ¿cómo deberían de ser el resto de los términos? ¿Qué unidades deberían de tener el resto de los términos? ¿Qué unidades debería de tener? Todo el término, o sea, este término, todo este término, ¿verdad? No estoy preguntando solo por una, alguno de ellos. O sea, si este no tiene unidades, ¿puedo sumarlo con algo que sea mol sobre litro, por ejemplo, o le puedo sumar litros o puedo sumarle presión o puedo sumarle algo? Para poder sumar algo a este número que está aquí, ¿qué unidades debería de tener esto que estoy encerrando, este término? ¿Litro sobre litro? ¿Debería de tener unidades de litro sobre litro? O sea, si este tiene unidades de litro sobre litro, ¿qué unidades debería de tener el 1 entonces? Litro sobre litro. ¿Y qué dijimos? ¿Qué unidades tiene el 1? Ninguna. Ninguna, ¿ah? Ok. Ahora, el volumen molar, ¿qué significa? ¿Qué unidades tiene, vaya, el volumen molar? Ya lo hemos comentado, pero bueno, ¿qué esperamos que sea? Unidades de litro sobre mol, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien. Si este tiene unidades de litro sobre mol, entonces, ¿qué unidades debe de tener este término el segundo coeficiente virial B que está en la parte superior? ¿Qué unidades debería de tener? Las mismas, ¿no? Que este que está aquí, ¿o no? Porque si son las mismas unidades, ¿qué va a pasar con las unidades jóvenes? Se eliminan. Se eliminan, ¿verdad? O sea, se hace adimensional. Entonces, si se hace adimensional, sí puedo sumarlo luego con este uno que está acá. Mientras no sean adimensionales, no puedo. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Este C, el tercer coeficiente virial debe de tener unidades de litro cuadrado sobre mol cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Para que se puedan eliminar las unidades y poder irse sumando. Ok. Si, si, si me dan los, si el coeficiente virial tiene unidades de litro sobre mol, entonces, intuyo que debo de utilizar esta ecuación superior. Porque así debe de ser, ¿verdad? Porque está escrita de esta manera. Pero acuérdense que aquí me están diciendo que también se puede escribir de otra manera, de una manera distinta, o sea, en función a la presión, porque están relacionados, ¿no? Presión y volumen. Ahora, ¿qué unidades debería de tener el B' que estoy encerrando aquí en esta, perdón, en este que estoy encerrando aquí, el B' ¿qué unidades debería de tener para que luego se pueda sumar con este 1? Acuérdense, el B' ¿qué unidades debe de tener? ¿no? ¿atmósferas menos 1? Así es, atmósferas a la menos 1 o cualquier unidad de presión inversa, ¿verdad? O sea, pascal a la menos 1, bar a la menos 1, y yo sé que esas unidades al multiplicarlas por la presión, vamos a suponer que atmósferas, pues, atmósferas y atmósferas a la menos 1, pues me queda adimensional y ya puedo sumarlo con el 1 y así sucesivamente, ¿no? O sea, este C' debe de tener atmósferas a la menos 2, ¿verdad? Para multiplicarse con este y ya se puede sumar, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora me regreso al ejercicio, sabiendo esto que estamos diciendo, ¿cuál ecuación deberíamos de elegir? Dice, calcule el volumen molar de metano. Primero tengo que calcular el Z, ¿verdad? el coeficiente virial. Bueno, para utilizar la ecuación del virial, ¿verdad? Entonces me dice que, de acuerdo a lo que dice el texto, dado que el segundo coeficiente viral de ese gas es 0, menos 0.042 litros sobre mol. Entonces, ¿qué les dice eso? ¿Cuál de las ecuaciones es, jóvenes? ¿Cuál es cuál de estas dos? ¿Cuál de estas dos me voy a usar? ¿La de arriba o la de abajito que estoy encerrando? ¿Cuál de estas dos? La de arriba. La de arriba, ¿verdad? Esta que está aquí arriba, porque ahí tenemos que es lo que lo que me está dando como información, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué más dijimos ahorita? Dijimos que por lo general, por lo general, a mí el segundo, el segundo término, ¿verdad? El segundo coeficiente virial es el que me aporta la mayor información, ¿verdad? O sea, del tercer en adelante, pues aportan pero muy poco, entonces no hay tanto problema si no los utilizo, ¿verdad? Es lo que decíamos ahorita en la diapositiva pasado. Entonces, con agarrar hasta el segundo coeficiente virial, que es el que me dan información, con eso es suficiente para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Ya habiendo hablado de esto que estamos diciendo ahorita, ¿qué tengo que hacer primero, jóvenes? ¿Quién me ayuda? Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Primero, calcular el Z, ya que tengo ese Z, calculo el volumen molar, ¿verdad? Utilizando esa Z, ¿no? Y luego, ya que tengamos eso, pues, este, utilizamos la ecuación de el gas ideal para calcular para calcular ese volumen molar. ¿Cómo pudiera saber yo el volumen molar, jóvenes, utilizando esa ecuación de los gases ideales? ¿Qué tendría que expresar? Primero, despejarlo. Despejo, ¿verdad? O sea, despejo volumen sobre N, ¿verdad? y veo a qué me da igual en el gas ideal, ¿verdad? Y eso sería lo que debemos de hacer. Bueno, ok, miren, siempre yo he sido, yo he sido creyente de que la única manera de, de, de aprender y que nos queden claras las cosas es que el estudiante es el que tiene que trabajar, ¿verdad? O sea, yo puedo resolver muchas cosas, muchos ejercicios, todo eso, y no por eso, este, quiere decir que les quedó claro o le entendieron, ¿no? Entonces, por, por favor, traten de hacer el ejercicio, si tienen dudas de cuál es el procedimiento que vamos a hacer, me pueden preguntar en cualquier momento, también, este, ahorita, antes de empezar, si quieren, me pueden preguntar, ¿verdad? Eh, voy a estar yo aquí, intenten hacerlo, y vamos a empezar por dar unos 15 minutos para tratar de resolverlo, si terminan, levanten la mano, de favor, para estar al pendiente yo, y, este, si no, pues en 15 minutos, voy a volver a, voy a volver a preguntar que si hay dudas o algo para ver si, cómo andamos, pues, bueno, pues mientras voy a desactivar mi audio, mi video, pero si tienen dudas o cualquier cosa, por aquí voy a andar, eh, no duden en preguntar. A trabajar, jóvenes, de favor. Sí, de favorito. Gracias. 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 ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien pudo resolver el ejercicio? Te lo digo porque no veo manos levantadas o algo. Yo no supe cómo calcular Z. ¿Cómo calcular Z? Ajá. Ok. Bueno. ¿Cómo, esa Z, qué información tenemos? ¿Tenemos, conocemos el segundo coeficiente virial, verdad? ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí, no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Entonces, sí, nosotros, este... Entonces, sí, nosotros, este... Nos vamos. A lo que comentábamos ahorita, pues, yo puedo calcular Z utilizando, pues, esa ecuación que tenemos de esta manera, ¿no? Ok. Ok. Lo que les comentaba de las... De las... De las... De las... Unidades. Lo que les comentaba de las... De las unidades, jóvenes. Es muy importante, ¿no? Ok. Este... Este... ¿Qué... Que es lo que... Lo que... Lo que... Brevemente les comenté. El volumen molar tiene unidades de litros sobre mol, ¿verdad? Entonces, esos... 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 Unidades. Este... Si yo utilizo la famosa ecuación del gas ideal. ¿Como debería de quedar? O sea, N... Perdón. Volumen sobre N. ¿A qué sería igual? Si hacemos ese despeje, debería de ser igual a R por T sobre P. si estamos de acuerdo ¿está ahí jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces B es volumen sobre moles V sobre N es igual a RT sobre P, ¿verdad? Aquí si hacemos el análisis dimensional, ¿verdad? O sea, debe ser litro sobre mol y aquí si eliminan las unidades Kelvin va a eliminar a Kelvin atmósferas, va a eliminar atmósferas y me queda litro sobre mol, o sea, si es consistente todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces pues continúo con lo que es el cálculo de esa z, ¿verdad? Esta z entonces va a ser igual al segundo coeficiente virial que me lo dieron como información, este menos 0.42 litros sobre mol la presión que me están dando aquí 100 atmósferas la R pues bueno, ya la hemos visto, ¿verdad? Esta 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin y la temperatura que siempre debe de ir en Kelvin, ¿verdad? Bueno, entonces si hacemos todas esas operaciones nos debería dar 1 menos y este valor 0.0171 el menos se obtiene porque el segundo coeficiente virial tiene un signo menos, ¿verdad? Ese es el que aporta ese menos entonces si hago esa resta me queda 0.8294 ¿Qué unidades va a tener el z, joven? Bueno ¿Qué unidades va a tener z? ¿Qué unidades dijimos ahorita previamente antes de empezar el ejercicio? ¿Debe tener z? Ninguna Ninguna debe ser adimensional y si se fijan al hacer esta o sea esa operación que estoy encerrando ¿verdad? O sea que el segundo coeficiente virial por P sobre RT si pongo atención detallada ¿verdad? Las atmósferas que están en la parte superior se eliminan con las atmósferas de la R el Kelvin se elimina con el Kelvin de la R el litro también y los moles con los moles de la R o sea queda adimensional y es por eso nuevamente que decimos o sea este 1 no tiene unidades y este este otro número que me dio del segundo coeficiente virial ¿verdad? hacer la operación no tiene unidades entonces este número también el resultado de este otro número tampoco tiene unidad ¿verdad? Ese número va a ser adimensional entonces ¿qué faltaría hacer ya después de que tengamos eso jóvenes? pues utilizamos este pues la ecuación de el gas ideal pero incorporándole Z o sea que P por B igual a Z NRT ¿verdad? pero como me están preguntando el el volumen molar pues es es lo expreso de esta manera ¿verdad? que es volumen sobre mol entonces sería nada más la N la incorporo a esta otra parte ¿verdad? y me quedaría Z por R por T sobre la presión y bueno agarrando los valores que aquí tengo el Z el Z pues sería 0.8294 que es el que acabamos de obtener ¿verdad? este la R pues ya sabemos es una constante la temperatura pues bueno 300 Kelvin la presión de 100 atmósferas y al momento de hacer la operación pues me da 0.2042 litros sobre mol ¿verdad? este sería el calcular el volumen molar del del metano utilizando la ecuación virial del estado ¿verdad? y eso es eso es una parte del ejercicio la otra parte que me dice es que compare su resultado con el que se obtiene de utilizar la ecuación de los gases ideales ¿qué cambiaría vaya jóvenes en esta o cómo pudiera resolver eso que se nos pide compare su resultado con el que se obtiene utilizar la ecuación de los gases ideales ¿qué cambiaría con esta ecuación que está aquí al final? ¿qué cambiaría? ¿o qué haría vaya pues para calcular esa parte? que primero que nada ok si se entendió entonces lo que hicimos aquí en esta parte jóvenes o hay alguien que tenga alguna duda si se entendió ok sale entonces a ver entonces ¿qué vamos a hacer para calcular la segunda parte jóvenes? compare su resultado con el que se tiene utilizar la ecuación de los gases ideales el volumen molar voy a calcular ¿qué voy a modificar de esa ecuación que tengo encerrado? ¿quién me ayuda? se va a quitar la z si es verdad nada más sería esa la la diferencia en este caso este háganlo de favor tómense unos minutillos unos cinco minutos por favor háganlo y ahorita vemos cuánto debe de edad por aquí voy a andar nuevamente jóvenes si tienen dudas o algo este con confianza pregunten no tengan miedo no pasa nada con confianza Gracias. 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 ¿Qué tal, jóvenes? De nuevo. Al parecer a lo que estoy viendo, nada más uno de nuestros compañeros pudo resolver el ejercicio o hay alguien más que haya terminado el ejercicio y no levantó la mano. Ok. Veo dos manos levantadas en este momento. Nomás dos terminamos, jóvenes. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tres manos? ¿Por qué hago estas preguntas? Miren, porque no es para, alguno puede pensar, no, pues es que para evidenciar a los estudiantes, no, nada que ver, ¿no? Bueno, eso pudiera pensar alguien como estudiante, pero desde mi punto de vista, desde mi visión, es porque me doy cuenta de que si las cosas se están entendiendo y se están aclarando, ¿verdad? Por eso lo hago yo. Ver que tres personas, de todas las que estamos, que según me sale doce, solo tres, levantaron la mano, pues, me hacen pensar a mí que hay muchas dudas, ¿verdad? O que no se pudo hacer esta parte, ¿no? Según, pues, si había quedado claro que era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y pues era sustituir en esta ecuación que ahí estaba los datos estos que tenemos, ¿verdad? O sea, compararla como con Z igual a uno, que fue lo que me dijeron correctamente, ¿no? Que es el gas ideal. Por eso lo hago y si, pues yo no me puedo imaginar qué dudas existan, ¿no? Por eso siempre estoy tratando de hacer preguntas, o sea, les pregunto que sí, qué dudas hay, para tratar de aclararlas, ¿no? Y nada más les pido el favor que, pues, hagan, si no pueden, o si tienen dudas, ¿verdad? Que me hagan las preguntas y pues lo trato de aclarar, no hay problema, para eso estamos aquí, no estamos para otra cosa, ¿no? Bueno, sí nos dio eso, los jóvenes que levantaron la mano, ¿sí nos dio ese resultado? Sí. Sí. Ok, entonces hay mucha diferencia entre el gas ideal y la ecuación virial. Da .24 y la ecuación virial .2042, ¿verdad? O sea, sí hay una diferencia significativa, ¿no? Este, bueno, recordando que la ecuación del gas ideal es preferiblemente usarse a presiones bajas, ¿verdad? Y temperaturas altas. Y, bueno, estas ecuaciones, la virial y la de Van der Waals, se utilizan para gases reales. Hay una diferencia entre ellas. En la ecuación de Van der Waals, que vimos en la sesión pasada, tiene fundamentos teóricos. Hay una teoría propuesta para fundamentarse, ¿no? Que recuerden que la presión que ejerce una molécula está disminuida por la atracción de las otras moléculas, ¿verdad? Esa es una de las, de las, de los planteamientos que se hizo al obtener esa ecuación. Y en este caso, la ecuación virial no tiene una fundamentación teórica. Es prácticamente, lo podemos ver como un ajuste matemático, nada más. Entonces, es difícil, si la queremos nosotros para poder interpretar algo de teoría, se complica porque no hay teoría detrás. En cambio, la de Van der Waals, esa sí tiene una teoría que la sustenta, ¿no? Bueno, vimos también que no se apega del todo, que no es perfecta la teoría, vaya. O sea, con los datos no encaja al 100%, pero sí, sí encaja de manera aceptable, ¿no? Y bueno, entonces, en la, en la, en la siguiente sesión vamos a estar viendo algunos otros temas de, de condensación de gases y el estado crítico, donde vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals para obtener esas, unas constantes en el estado crítico, jóvenes. Bueno, para terminar, ¿hay alguna duda de este ejercicio que acabamos de hacer? Bueno, de la clase total, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Ok, creo que Levi está mandando las, las, leí el chat, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que me pone, el maestro Levi está, si no me equivoco, está subiendo la, les está pasando el link de las clases grabadas. Pues puede checarlas, y si tiene alguna duda me puede preguntar en cualquier momento. Pues en el grupo tiene, tiene mi número. Pues me pueden mandar, este, WhatsApp, y en cuanto pueda, yo les contesto. Es para todos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ok, entonces, nada más por último, les pido de favor, si podemos poner la, la, la cámara a todos, para hacer una captura de pantalla. De favor. Ya para terminar la clase. Pongan todos el video, jóvenes, de favor. Y ya para terminar la clase. Bueno, falta Veo dos personas Ángel y José Alberto Falta que pongan la cámara Nos falta José Alberto José Antolín Y la señorita Insunza Ahí está José Antolín Bueno, ya estamos casi todos Listo jóvenes, ya quedó Nos estamos viendo por hoy Que tengan bonita semana, cuídense Adiós, gracias Nos vemos Adiós Adiós Adiós